Para empezar el día, Nogales. Buen día, es tiempo de la información para empezar el día, viernes 10 de febrero con Meganoticias Nogales. Suman 71 personas con denuncia formal en la Fiscalía por desaparición. Sedena brinda protección a trabajadores de CFE. Resulta personas sin vida en Casa Rodante, Nogales, Arizona. Suben llamados de emergencia por incendios en Nogales. Llevan nueva jornada de atención a mascotas en los Virreyes. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Nogales. Para empezar el día, Nogales.